buenos días buenas tardes o buenas noches depende cuando estés encendiendo este vídeo en youtube estamos aquí con el señor javi casal aka casal roller que tuve la suerte de conocerle el otro día en durante el cnp que hizo un running deep que estuvo cerquita de mostrar ese parche que le había dado yo en la ft pero bueno acabó cayendo el 12 buenas javi qué tal cómo estás qué tal esas sensaciones en el vivo el otro día una pena y caer entonces pero bueno siempre siendo el segundo torneo en vivo no hay que hacerse mala sangre que vendrán más bueno pues vamos allá cuéntanos un poquito javi cuéntanos cómo empezaste cómo te iniciaste en el mundo del póker a qué estás dedicándote exactamente ahora en el póker a ver cuéntanos pues mira yo conocí a macho martín un chico que ganó el cnp en 2019 que vivía en ibiza que vivía en ibiza eso lo conocía en ibiza y vi que había pinchado 30k y dije joder está de puta madre no me gustaba el póker pero yo no sabía ni qué gente vivía de ello ni nada y le pregunté un poco le dije oye cómo puedo hacer para aprender y tal y él me echó una mano y me dijo pues mira hay escuelas te puedes apuntar en una escuela ellos te enseñan tal y en la cuarentena o así que teníamos mucho tiempo pues ahí empecé un poco a formarme en diciembre de ese año 2020 conocí mentopóker y me apuntaban un poco a formar ahí hicimos empezando torneos de un rubillo de tres euros y ahí vamos o sea que digamos que background de torneos solo ¿no? sí, sí, siempre he jugado en torneos bueno, bien ¿y por dónde vas ahora? ¿por dónde vas del juego? pues me pego un año a ver, espera espera que se te corta que se te corta un poco Javi, espera un segundo a ver a ver, eso es, cuéntanos, ¿por dónde vas del juego? ¿te pegaste un año? me pego un año más o menos en el Kibben jugando torneos de 0-0, de 5 y más o menos en diciembre me apuntaba y yo vi también y se ve que se me activó el boom un poco y ya empecé a subir un poquillo y ya pues estoy jugando un AVI-20, 25, algo así más o menos y algún misclick, ¿verdad? que hay por ahí también y algún misclick, siempre hay que meter alguna barrita así para... algún misclick y yo bueno, vale, vamos allá ¿qué es el éxito para ti? para mí el éxito es ser feliz, vivir, que puedas vivir bien, que no te falte de nada que tu familia esté bien, que tengas un buen grupo de amigos, una pareja que te apoya y bueno, económicamente, pues cuanto mejor se pueda estar, pues mejor, pero bueno pero no es el dinero lo más, lo esencial, digamos, ¿no? no, no, a mí realmente, el otro día, por ejemplo, jugando el CNP, para mí ya es un éxito me da igual quedar el 12, que el 3, que el 25 para mí el hecho de disfrutar del evento, de poder jugarlo entero de que al día siguiente lo hayan visto tus amigos, disfruten de ello para mí eso ya es éxito bueno, ya vimos que por el Discord y por Twitter te apoyaba un montón de gente o sea que eso ya mola está claro que eso ya mola eso estaba, sí ¿cuál es tu recuerdo más feliz de tu carrera de póker? pues... realmente muchos, pero sí que me acuerdo el año este que me he pegado Break Even entero yo empecé con unos 400 euros de banca y no era capaz de pasar de 500 o así me acuerdo un día jugando en el salón de mi casa que gané mis primeros 1.000 euros y estaba mi padre viéndolo detrás y fue un momento de la hostia dije, mira, mira, más de 1.000 euros en el cajero ese momento fue la polla muy bien los pequeños momentos al final son los guapos si ganases un millón hoy, ¿qué harías a partir de mañana? ¿qué haría? pues... lo primero que haría yo creo es... comprarme una casa en Ibiza comprarte una casa en Ibiza bueno, ¿sabes que yo soy ibicenco? ¿tú eres ibicenco? yo soy ibicenco yo nací en Ibiza, mis primos viven allí todavía yo nací en Ibiza en el 83 ya yo y mis hermanos todos nacimos en Ibiza y luego ya vinimos a Madrid a vivir pero soy ibicenco, soy ibicenco es mi pueblo pues a mí me encanta yo viví en el 83 años y digo, lo que más quiero en la vida es poder vivir allí o sea... y ahora mismo económicamente no me lo... dime, dime no lo digo pero no vives ahora en Ibiza, ¿no? no, no, no yo soy de Burgos yo soy de Burgos pero estuve allí unos años viviendo pues tuve que marchar porque el alquiler es lo que es pero a mí si imagínate pinchar a 100k por ejemplo lo que intentaría es comprarme ahí una casa y vivir allí buen sitio, claro que sí ¿cuáles son tus objetivos en el póker y dónde te ves dentro de 5 años? mis objetivos pues seguir creciendo cada día seguir jugando, disfrutando de ello y mejorar hasta donde lleguemos y dentro de 5 años pues... pues no lo sé quizá pueda estar viviendo de ello no lo sé la verdad pero bueno esto se avanza rápido digamos que ahora lo consideras como un hobby ¿todavía? no, o sea mi idea es mi idea es semi-profesionalizarlo pero no tengo prisa tampoco o sea yo disfruto del camino y si algún día puedo estar viviendo 100% de ello pues perfecto ¿qué hobbies tienes off-poker? pues me gusta mucho patinar de ahí lo de Casal Roller patinar skate o... sí, en skate pero con patines con patines, vale yo hago skate del otro ¿haces skate con tabla? sí ahora me he comprado un surf ahora me he comprado un surf skate de estos de viejos ya para intentar no partirme nada para moverte, ¿no? claro, para moverme y no partirme nada pero... pero sí, sí sí, sí, sí pues yo un poco eso todo lo que tenga que ver con el mar me gusta también o sea que patinas o sea que patinas tienes que patinar guay sí, lo que pasa es que ya no hago el loco ya en la cuarentena en la cuarentena me partí una vértebra y ya he relojado ¿ves? esto es lo que me pasa a mí yo empecé yo le compré a mi hija el patín me volví a comprar una tabla en la cuarentena hice mucho el cabra también y ahora se me ha pasado un poco se me ha pasado un poco ahora le vuelvo a ver las orejas al lobo en la cuarentena claro, en la cuarentena era como sin miedo a la muerte todos, ¿eh? ¡ya, a tomar por culo! ya da igual yo no me voy a salir o vamos a matar tal cual ¿qué tres personas te dirías que te dirías de cervezas del póker español? he salado ahí con Omar y me iría con muchas, ¿eh? hay tanta gente que me gustaría conocer Omar me parece un tío de puta madre me iría con él con Javi que te crió me iría porque le conozco desde casi que empecé pero nunca he estado con él en persona muchas ganas de conocerlo en persona y con Churra está bien que es el que me ha enseñado todo desde abajo y tampoco lo he conocido en persona claro, porque en Mentor estuviste con Churra, claro claro, claro pero vale un grande de los miles un grande es un grande Nacho vamos con una difícil Javi si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan? hostia joder jajaja 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 no sé, tío me has dejado ahí pillado, ¿eh? pasamos y jajaja dale una vuelta dale una vuelta si no se salta la pregunta tampoco pasa nada si no si ves que no por Twitter me la pones cuando lo piensas venga, vale ¿vale? ¿qué soñabas con ser de pequeño? ¿qué soñaba? pues no, mucho, tío no sé la verdad que a mí no he planteado demasiado la vida hasta hace que poco ¿sí? mi día era feliz ¿día a día y...? no sé bueno está bien si eres hay que ser feliz día a día así es lo mejor ¿está claro? sí, sí, sí ¿qué personaje histórico te gustaría conocer? ¿personaje histórico que me gustaría conocer? joder me estás dando por todos lados jajaja como estas no salían no salían en otras entrevistas ¿verdad? no sé eso soy yo que va, hombre estas son preguntas que te pillan de sopetón y estás jodido bueno, pues mira te voy a dejar dos para que me contestes por Twitter no pasa nada acuérdate si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan? ¿y qué personaje histórico te gustaría conocer? venga, vamos con la con la pregunta clave de por qué estamos aquí en Be Your Be Crashers ¿qué te aporta Be Your Be? ¿qué te aporta la escuela en tu crecimiento como jugador y persona? la comunidad en general pues a mí me ha parecido un antes y un después o sea, yo cuando vine y salí de la escuela dije, bueno qué puta pasada que esta gente que son los tops en esto crean una escuela juntos y me encanta o sea están súper atentos de todo todos los días nos contestan las manos nos contestan todo tienen una cercanía con nosotros brutal o sea, el hecho de que yo tenga una duda o una tarde cualquier persona que es mucho más top que yo se pase a darme su pensamiento me parece increíble los vídeos son muy buenos los programas se aprendió a usar programas que no tenía ni idea de usar como la HRC y tal que ayudan mogollón a mí me parece me parece regaladísimo la suscripción a esta escuela como recomendarías a cualquier persona que se apuntara a esta escuela claro a quien sea mira yo cuando me apunté tenía 3.000 euros de banca y me parece que el VIP al año son 1.500 y dije nada igual esto esto no se puede dejar me parece guay dinero bien al final vas a llegar al mismo sitio el doble o el triple de rápido con la mitad de los nobles de paz para el que no lo sepa la comunidad de Discord es la hostia aparte de que te contesten los profesores a las dudas te contestan otros jugadores la verdad que claro claro es que si no te contesta Vicente Bosca te contesta Reishard si no se pasa al mar si no te viene ni Fork o sea cualquier jugador en el que tú siempre te has fijado y has dicho este pavo lo está reventando está ahí y se pasa y te contesta como que como sabes que podíamos hacerlo y todo el mundo va sí sí es claro yo por lo que he estado viendo he trasteado poco todavía y tal pero bueno veo que hay muy buen ambiente que es lo que tú dices hay mucho feedback de cualquier duda está está muy bien la verdad aparte de tener los profes que tienen que obviamente pues ayuda mucho bueno vamos con un cuestionario de favoritos Javi estos rápidos peli favorita peli favorita la he estado hablando antes con mi novia no soy muy de pelis pero por ejemplo hay una que vi hace poco que la otra más reciente que es la de contratiempo de español de Mario Casas pero bueno me gustó tiene así es como de intriga un poco y está curiosa me la apunto no la he visto puedo decir que no soy muy de películas me gustan más las series pues vamos allá cuál es tu serie favorita pues Vivir sin permiso Española de José Poblomado muy buena muy buena Juego de Tronos en Nefipo también la Casa de Papel que es un básico pero bueno me gustó bastante sí, sí, está bien Vivir sin Permiso la vi hace poco también y me gustó me gustó sí, sí, sí está muy bueno Nemo Valdés ¿eh? Nemo Valdés hace un papelón muy bueno jugador de póker favorito cuando empecé era Negreanu la mítica que era el que veía en todos lados ahí va mi pregunta realmente o sea más del rollo Phil Ivey Negreanu los típicos que veías en la tele ¿sabes? sí era lo que cuando empecé pero ahora cuando has aprendido a jugar ¿eh? cuando has aprendido a jugar que ya sabes que esos no son los buenos que esos son los que me van a lo mejor ahora no sé pero a mí el juego de Omar o sea agresivo me gusta el juego de churras que me asocian de manera agresiva bueno la mítica el amo o sea meter carras me gusta me gusta meter carras me gusta el juego de si me han busteado que me buste con dos cojones hombre pues a Slatingo se le dan muy bien las carras ¿eh? Slatingo en el carrancete todos en billos de vino creo que hayas ya ya ahí no hay ninguno que tire de freno de mano ¿eh? comida favorita comida favorita la pasta me flipa la pasta me gusta mucho ¿bebida favorita? un tipo de pasta Coca-Cola cero y si es cubatas pues Puerto Rico es limón ahí queríamos bueno está bien está bien ¿grupo de música? muy buena música me gusta mucho el rap y si tuviera que decir unos que no son muy conocidos que son de Burgos eh Víctor Ruti se llama ¿Víctor Ruti? ¿no? que antes era The Note antes se llamaba The Note ajá bueno apuntamos apuntamos ahí luego cuando vaya cuando saquemos el vídeo en Youtube pondremos debajo estos tips que da cada uno de así un poco más desconocidos me gusta canción favorita una que te mole así que te la pongas en bucle que te anime el tiempo pasa de The Note ¿ciudad favorita? eh Ibiza ya esa me la sabía ya y ¿color favorito? el azul el azul pues hasta aquí hemos llegado Javi ha sido fácil no me digas que no te lo he puesto fácil tienes dos preguntas que contestarme por Twitter acuérdate he fallado un par de ellas bueno pero esas son complicadas estas las hacía cuando hacía charlas en Twitch que era todo más largo entonces la gente se lo pensaba me contestaba al final así que no te preocupes me contestas por Twitter muchísimas gracias tío por prestarte a hacer esto nos conocimos el otro día Javi y yo nos conocimos el otro día en el casino de Gran Vía le pude dar un parche y nos conocimos en vivo a ver si la próxima vez que nos veamos nos vemos en Ibiza que sería mucho mejor a ver a ver cada vez que me dejan me escapo yo todavía sigo escapando alguna vez ahora tengo pendiente con mi niña porque además Menda Menda Lerenda que es amigo mío con el que viví vive allí y bueno tengo pendiente una visitilla así que nada Javi muchísimas gracias por estar con nosotros sigue apretando ahí fuerte y subir para arriba y que nada muchísimas gracias un abrazo muy grande y que vaya muy bien vale vale venga un abrazo gracias a vosotros a vosotros chao chao